Tú aquí deberías estar muy triste, porque tú mismo sabes que perdiste Y en la anterior este huevón debió irse, si tienes huevos de hombre tú solo deberías rendirme Rendirme en la batalla, yo no sigo el protocolo, yo me pago y si quieres un paro sin polo Triste en la soledad, por eso es que siempre para todo Triste en la soledad y las noches vacías, no sé yo porque esas noches son mías Y si antes no era, pues más hoy lo serías ¿A qué lo serías? ¿En serio? Para mí es una rima de porquería Las noches son tuyas y las noches son mías, porque crees que la noche tuya siempre para fría Para fría a ti, loco, no está haciendo frío, mejor lárgate, no te voy a fin Yo te gano en el ring, la noche es tuya, no, la noche es mía, yo soy Carlos Carlin No hay que ver, te hace cuenta, no da pena, escucharte solo es vergüenza ajena Bling, eso es como suena, los tiempos han cambiado, antiguamente se decían cadenas Se decían cadenas, es lo mismo que en inglés, huevonazo, al camino no te enseñaré Mano, ¿yo qué está hablando este huevón? A ti te gusta el bling, a mí me gusta el blom blom Pero antiguamente, sean conscientes, el blom blom pa' la gente, lo dije antiguamente Por si acaso el tiempo cambia, así que aprovecha este presente Aprovecho el presente, por eso estoy aquí, con una manera de morir y una de vivir Yo miento ante los antiguos, dentro del frío, y los pruebas de la catedral no me dejan mentir ¡Yayyy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!